Determine el volumen entre las dos esferas y el radio de la esfera pequeña es de 18 centímetros, y el radio de la esfera más grande es de 24 centímetros. De nuevo, tenemos una esfera pequeña dentro de una esfera grande, y estamos tratando de encontrar el volumen entre las dos esferas. Para mantener las cosas organizadas, dejemos que V sub V sea igual al volumen entre las dos esferas, dejemos que V sub L sea igual al volumen de la esfera grande, y V sub C es igual al volumen de la esfera pequeña. Para determinar el volumen entre las dos esferas o V sub V. Determinaremos el volumen de la esfera grande, y luego restaremos el volumen de la esfera pequeña, lo que significa que V sub V es igual a V sub L, el volumen de la esfera grande, menos V sub C, el volumen de la esfera pequeña. Y sabemos que el radio de la esfera pequeña es de 18 centímetros y, por lo tanto, esta longitud aquí. El radio de la esfera pequeña es de 18 centímetros. Llamemos a esto R sub S para el radio pequeño. Y la esfera más grande tiene un radio de 24 centímetros, lo que significa que esta longitud aquí es de 24 centímetros. Llamemos a esto R sub L. Entonces el volumen entre las dos esferas, V sub B, es igual al volumen de la esfera grande, que es igual a 4 3 pi R en cubos donde el radio R es igual a 24 centímetros, y por lo tanto V sub L es 4 3 veces pi, veces el cubo de 24 centímetros. Y luego menos V sub S, el volumen de la esfera pequeña, que es igual a 4 3 pi R al cubo. Cuando el radio R es de 18 centímetros, lo que nos da 4 3 pi veces el cubo de 18 centímetros. Y ahora evaluaremos esto en la calculadora, y se nos dice que redondeemos al valor posicional de las décimas o un decimal. Entonces ingresamos 4 divididos por 3. Para acceder a pi, presionamos second y luego la tecla de exponente. Y luego tenemos el cubo de 24. Entonces tenemos 24 entre paréntesis. Luego presionamos la tecla de exponente o el cursor. Ingrese el exponente de 3 y luego la flecha derecha para salir de la posición de exponente, y luego menos 4 dividido por 3 pi. Vezes el cubo de 18. Y entrar. Observe como hay un 1 en el segundo lugar decimal o el valor posicional de centésimas y, por lo tanto, redondeamos hacia abajo. El volumen entre las dos esferas es de aproximadamente 33,476.8 centímetros en cubos o centímetros cúbicos. De nuevo, el volumen entre las dos esferas es de aproximadamente 33,476.8. Y el volumen siempre está en unidades cúbicas. Y dado que el radio está en centímetros, el volumen está en centímetros al cubo o centímetros cúbicos. Espero que hayas encontrado esto útil.